Catancho, 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 hijo, 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 hijo ¡Hijo! Estoy acá, hijo mío ¡Hijo, soy yo! Soy yo, hijo, soy yo ¡Llévame a casa, por favor! No, hijo, tienes que aprender a valorar lo que es un negocio Yo no voy a tener un hijo flojo, ¿ok? ¿Cómo que no vas a tener un hijo flojo? ¿Y a dónde me has traído? ¡Están en mi casa! ¿Dónde está Catanuncia? ¡Cata! ¿Tu amiga? ¿Se quedó en la ciudad? Pues claro que se quedó en la ciudad ¡Ni siquiera me dejaste despedir, bien! ¡Fue a despedirse de mí! ¡Y no pude! ¡Ay, pues no la vi! Bueno, hijo, ven, te explico, ven, rápido ¿Cómo que me explicas, papá? ¡Yo empecé a llover! ¡Ni siquiera sé dónde estamos! ¿Qué es esto? Ven, la lluvia es muy buena, se alimenta los cultivos Ese va a ser tu nuevo trabajo Tu nuevo negocio, tu nuevo plan de vida ¿Qué me estás diciendo? ¡Que mi nuevo negocio y que mi nueva vida Será cultivar, ser un granjero! ¿Sí? Te voy a enseñar lo que es responsabilidad ¡Responsabilidad, mis nalgas! ¡Quiero irnos de Catan! ¡Quiero irnos de mis amigos! ¡Dónde está amigo y mi familia! ¡Ay, papá! ¡Te tengo que educar yo! ¡Tu mamá nunca te ha educado! ¿Qué? Bueno, me educó muy bien Pero esta no es la forma de educar ¿Cómo? ¿Y esta tía no quién es? ¿Qué? 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 ¿La habitación de lujo? ¿En serio? A ver ¿Eh? ¿Eh? ¡Lázale! ¿Ya ves? Espacioso ¡Cómodo! ¿Cómo que? ¡Tiene una ventana! ¿Cómo que una ventana? Pues tiene dos ventanas Pero... ¿Y qué? ¿Esperabas Que esperabas sus comodidades? No, hijo No, 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 no Vas a empezar a trabajar bien Así serás como tu padre Un empresario Que compró esa aldea Por un diamante ¿Compraste esa aldea Por un diamante? Pues... Está bien, papá Sí, sí ¿Y dónde están mis videojuegos? Y mi tele Y mis cosas Se quedó en la casa Allí en la ciudad Que yo lo voy a vender Obviamente No llore, hijo Bueno, está bien Mira, aquí vas a ser nuevos amigos Mira, mira, mira Sí, amigos El tal Jorge No puede ser A ver Hay muchas casas Muchos aldeanos Puedes encontrar Una nueva amiga O un nuevo primo Y todo eso No, yo quiero una nueva amiga Ningún nuevo primo ¿Sabes qué? Voy a ponerme a trabajar Déjame solo Voy a trabajar Acá en el campo Muy bien Eso es lo que me gusta Hijo Iniciativa Muy bien Voy a... Bueno, ya vengo Voy a... ¿Cómo se dice? A la oficina Hacer unos datos de negocios ¿Ok? Ok Lárgate de aquí No No Esta es mi nueva vida En el campo No me gusta para nada No puedo ver a mis amigos Y ahora estoy trabajando acá Para mi papá Tengo una habitación horrible No puede ser Ay, pero bueno Creo que es la vida que me tocó Y ahora voy a estar siempre solo Ni siquiera me gusta estar aquí Mira Los cultivos de esos Tengo que esperar a que crezcan ¿Eh? ¿Eh? ¿Escuchó algo? ¿Alguien? ¡Oye! ¡No! Y ahora la escucho La extraño tanto Que la escucho ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Dónde está mi papá? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué pasó? Cata, Cata, Cata Métete a mi cuarto Ve, tengo que hablar contigo ¿Qué estás haciendo aquí? Pues es que Les perseguí ¿Cómo? ¿Estabas siguiéndonos en el... ¿Estabas siguiendo el coche? ¿Qué pasó? ¿Corriendo? ¿Corriendo? Madre mía Eres una gacela entonces Listo Ya no me quedan patitas Estoy cansado Pero muy bien, Cata Núcia Pero creo que en serio Ya tienes que ir Es tan de mi nueva vida Yo estoy trabajando Ahorita en el campo No, 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 no Juancho Tú no te quedas sin mí ¿Cómo? Pero Cata Núcia Tengo que seguir trabajando Me quedan a mitad Del trabajo aún No he hecho nada No, Juancho Que este lugar está horrible ¿Cómo vas a vivir En una aldea toda fea Con cultivos todo peos Y si aldea no todo peos Te vas a volver loco Lo siento mucho, Catanuncia, en serio Tengo que trabajar, disculpa, me gusta No, que no Cata, vete ya a tu casa, en serio Esta es mi vida, además estoy muy lejos Hijo, ¿dónde estás? Escúdate, escúdate Estoy trabajando, papá Muy bien, hijo, mira Te traje tu pago ¿Mi pago? Aquí pagamos Madre mía, me va a pagar Un balde de leche Escucha que te gusta mucho la leche Bueno, muchas gracias, papá Lo voy a cuidar muy bien Seguiré trabajando Cuidado que me estás tapando el sol en los cultivos Ah, perdón, perdón, hijo, muy bien Sí, dale, dale Híjole, ya limpiaste todo Muy bien, muy bien Sí, ahí voy Creo que te voy a pagar así, en serio, ¿eh? Ya vengo Ok, largo de aquí, papá Casi es cierto Donde tú te escapes Vas a ver las consecuencias, ¿eh? Te quito todo, la casa Te dejo el ojo de un puente otra vez, ¿ok? Bueno, papá, estás bien Es tu única oportunidad de oro Dale, no te preocupes Vas a trabajar, 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 a trabajar Que no, Juancho Que no le hagas mi caso Sí, loco Cata, no lo acabas de escuchar Que me va a dejar sin casa Mira, ¿sabes qué? ¡No! Vete de acá, lo siento, Cata Además, mira, toma Te regalo esta leche que me dio Pero... Bueno, no quiero Bueno, Cata, ya, vete Tengo que seguir trabajando Pero, Juancho, que no Que a ver A ver, te digo algo Dime Digo algo, vamos a hacer un reto tú y yo ¿Un reto tú y yo? Pero, ¿qué reto quieres hacer? Sí, un trato A ver Podemos jugar a un jueguito que se llama piedra, papel o tijera Ok Y si yo te gano Entonces tendrás que hacer todo lo que yo diga ¿Cómo? Así, tal cual Todo lo que tú digas me parece que no Pero, te propongo un trato mejor No, no, no Te propongo un trato mejor Juguemos piedra, papel o tijera Y el que gane Todo lo que yo te diga a ti O todo lo que tú me digas a mí Te voy a decir que sí ¿Está bien? Vale ¿Vale? ¿Te parece perfecto? Vale, pero que sepas que no hay nadie mejor jugando este juego que yo Sí, claro Espera un segundo, chicos Jamás me va a ganar Porque siempre vamos a sacar piedra Miren mi mano Siempre es una piedra Entonces es imposible que me gane Siempre vamos a quedar en empate A ver si así Catanuncia aprende la lección y se va de una vez Ok Dale ¿Estás lista? Venga Venga Piedra Pura Papel Pura Tijera Pura ¿Qué? Papel Y yo saqué piedra Porque mi mano es una piedra siempre ¡Eso es trampa! ¡No es pronto! ¡No es mi hijo de trampa! ¡Guacho! ¡Eso es testigo de todo que sí, Aliano! ¿Viste? Eso es mentira Mira, hizo que sí Hizo que sí ¡No puede ser! ¡He perdido! Esa Catanuncia acaba de hacer trampa Pero Catanuncia Mira, eso es cierto Ahora Haz lo que yo diga No, pero ¿por qué? ¿Por qué he ganado? No, yo no le hago lo que tú digas Solo el reto es sí Y sí No digo nada más Toma Haber leído el... Me vas a dar una remolacha Y tendrás que decir sí Y lo tendrás que hacer Para no contradicirte Bueno, sí Una remolacha Toma Si quieres una Ahí está Ya está Te doy una remolacha No puede ser Ah, Iván No me gusta la remolacha No te gusta Pues entonces devuélvemela Que luego se lo de mi papá Para que gane dinero y la venta No puede ser Yo sigo agarrando todo Es que tras el lecho Tu papá te trajo a este lado Para ganar beneficios El mismo sin pensar En tu felicidad Pues sí, Catanuncia Pero sabes que este juego fue divertido Pero vete ya ¿Sabes lo cruel que es eso? Sí, es cruel Pero ya vete a casa, Catanuncia Voy a continuar ¿Cómo quieres que te dejes sola? Además, no te extrañas a Catancho Yo llevo dos días preguntándome por ti Pues claro que extraña a mi familia Pero lo siento, Catanuncia Estoy muy ocupado trabajando ¿Ok? Ahora tengo que buscar Pero, Wancho ¿Qué? Quiero que no quieras regresar a la ciudad También, Tronchito Está muy triste Dice que se va a quedar con tu casa No, no quiero regresar Oh, no puedo decir que no Oh, rayos Wancho, vas a regresar, ¿cierto? No ¡Tiene que decirlo! ¡No, no, no, no! ¡Tiene que decirlo! Sí, sí, regresaré Pero luego Toma ¡Te he ganado! Ya, pero si te digo ¿Tienes que regresar ahora? ¿Tiene que decir que sí? ¿Tal vez? No, tal vez no Sí Bueno, está bien Sí Vale, pues entonces Ahorita vamos Robete las cosas Y las vendes allá Y nos vamos a vivir a otro lado Ya tengo todas las cosas Catanuncia Está bien, vámonos Está bien Pero cuando acabe este reto feo Me vuelves a casa ¿Está bien? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Te vas a robar el coche? Sí Oye, Cata, pero Ok Está bien ¿Tú conoces o yo conduce? No, conduce tú Conduce tú Venga Dale, Cata, anuncia Este reto sí que no me está gustando ¿Eh, Cata? Vamos a ir a hacer algo por ahí No sé qué podemos hacer Vamos a la ciudad mejor Vámonos, Cata ¡Vamos! ¡Vuelta a casa! ¡Qué bonito! Nos recordaba todo esto tan hermoso Llevaba dos días sin estar por aquí ¡Vale, es totalmente la pena volver! Y mira Y mira lo que hay acá ¡Casita! ¡Casita hermosa, preciosa! ¡Me voy a tu antes de todo! ¡Me tienes que preguntar una cosa! ¡Decime que sí algo! Bueno, el reto era que tengo que decirte que sí a todo Así que sí o sí tengo que decirte que sí Te vas a decir que sí Ya que nunca más te vas a volver a ir de esta casa O sea, si viene mi papá y me obliga Igualmente tengo que estar Porque te dije que sí, ¿verdad? ¡Me dan unos chanquetazos con esta torcha! Bueno, está bien, está bien, Cata, anuncia Entonces te digo sí Jamás me volveré a separar de ustedes ni de Catancho De acuerdo, pues te estamos esperando adentro ¿Está Catanchito adentro? ¡Catancho, Catancho, Catancho! ¡Hijo, hijo, hijo, hijo! ¡Hijo! ¡Estoy acá, hijo mío! ¡Ay! ¡Hijo, soy yo! ¡Soy yo, hijo, soy yo! ¡Ya llegaste, papá! ¡Qué bueno! Estaba esperando para ver los Teletubbies ¡Ay, Tres de leche se acuerda de mí por los Teletubbies! ¡Qué bonito! ¡Qué hijo tan hermoso tengo! ¡Hijo, te extrañé muchísimo! ¡Lo siento por irme! ¡Jamás me voy a volver a ir! ¡Ya sabía! ¡Yo siempre confié que vives a mi carrito! ¡El carrito de Catancho! ¡Ay, es verdad! ¡Mi papá puso todo en una maleta y tu carrito se quedó allá! ¡Pero no importa! ¡Te compraré uno de verdad cuando crezcas! Oye, ¿sabes qué, Catancho? Dime, mamá Sí, como tú, papá, nos quiere mucho ¡Ha dicho que nos va a decir a todos, sí, por el día de hoy! ¿Cómo? ¡Pero Catanusia! ¡Pero no aplicaba con Catancho! ¡Oye! ¡Pero no aplicaba con Catancho! ¡Aplicaba contigo! ¡No quiero, tú, pequeño! ¡No quieres cumplir sus sueños! Bueno Oye, papá, ¿me das un Ferrari? ¡Sí, cuando crezcas! ¡Ajá! ¡Sí! ¿Ya viste, mamá? ¡Se va a dar un Ferrari! ¡No! ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¿Has visto? ¿Has visto? ¡Pero bueno! ¡Puedo dormir ya! ¡Yo estoy muy cansada! ¡Tengo como hambre! ¿Como hambre? ¡Oh, yo también! ¡Tarias, hago algo de comer, Juancho! ¡Te odio! ¡Sí! ¡Sí, te hago algo de comer! ¡Por favor! ¡Vale, de acuerdo! Oye, mamá Dime ¿Por qué papá está haciendo todo lo que tú digas? ¿Qué haces eso? ¡Porque perdió un reto! ¡Nunca tienes que aceptar reto de nadie! No puede ser ¿En serio? Porque si no, luego te llegan con un papel Y te dicen que papel ¡Camelos o piedras! Ya te dice algo de comer A ver, ¿qué me hiciste comer? Ven aquí, te lo sé el video en la mesa Es un plato italiano, se llama De zanahoria De zanahoria de cuchillo Exacto Ahí está tu comida, Catanuncia Pues también hay zanahoria, está fresca Pues claro que sí Bueno, aprovechando esto Voy a ir a dormir, ¿está bien? ¡Ay, pero qué mal huele! Pero, ¿cómo que mal? Como si alguien en dos días no limpió el baño ¡Ay! ¿Pero cómo va a salir el baño desde acá? Tienes nariz supersónica Es más, ni siquiera tienes nariz ¡Ay! ¡Y hay una mancha gigante en el espejo! ¿Una mancha gigante en el espejo del baño? ¿Papá? Pero... El otro día mi tío Truchita vino Y dijo que tenía diarrea ¿Qué? ¡Ojalá, Juancho! ¡Juancho, me ayudas a limpiar el baño! ¡Ojalá me ayudara! Sí, te ayudo a limpiar el baño, gata ¡Te doy la escoba! Ok, este reto ya no me está gustando, chicos Ahora me han puesto a lavar el baño Y hacerles de comer Esto ya... Y me da la escoba pequeña Y me da la escoba diminuta Que esto no limpia ni los dientes Está bien, voy a limpiar todo, ¿ok? ¡Ok! A ver, limpio por acá Limpio todo esto Quito el baño Lo vuelvo a poner para limpiar el agüita Lo descarbo Limpio por dentro Ahí está Esto también Limpio todo esto ¿Qué quieres? ¿Qué le estás haciendo? Lo estoy haciendo perfecto Porque te prometí Que te decía Que sí Hijito, tú no tienes nada ¿Estás limpiando el desastre de mi tío Truchita? Sí Híjole No puede ser, hijo Mira, ¿sabes qué? Mira, mira, mira ¿Sabes qué, hijito? Mira, tengo un regalo para ti ¿Qué regalo? Sí, un regalo para ti Tengo Tengo Este cerdito Oh, un cerdo Toma Yupi Ahí está Entretate con eso Y no me pidas nada más Hoy en todo el día Ok Pero tú no tienes hambre Que nos comieron hasta mañana Cata No tiene hambre Los niños no comen No, aparte estoy bueno que no estén listos Estén listos Ah, bueno Uy, menos mal Madre santa Te enviaste, Juancho Bueno, Cata anuncia Ahora sí Llevo mucho tiempo sin descansar desde esa tarde Así que creo que me quitaré mis zapatitos ¡Tengo Juancho! ¿Qué pasa, Cata? Es que tenía un problema No voy a mentirar a broma ¿Qué? Bueno, no, sí tenía un problema muy grande Ah, matenme Señor ¡Dos días! ¿Qué? Muy triste Y yo lo que necesito es un abrazo ¿Entonces quieres que te dé un abrazo? ¡Mirás un abrazo! Bueno, sí La verdad es que es un sí muy sincero Ven aquí Un abrazo Ah, sí, sí que sí te doy un abrazo ¡Abrazo! Ah, sí, sí que sí Ey, nada mal Este reto a veces sí me está gustando Y ahora un beso No Es que puedo decir que no Es verdad ¿Quieres jugar a pedir a papel o tijera? A ver si tú dices ahora Todo lo que yo diga ¿Me dirás que sí? No Venga ¡Que no! ¡Voy a jugar a eso! ¡Vete! Venga, juguemos a piedra, papel o tijera Quieta ahí Ok Piedra Papel Papel O tijera Papel y papel Piedra Papel Papel ¡O escoba! La escoba le gana todo Toma ¿Qué es tú? Si yo soy una pena Yo rompo tu escoba Nada, olvídalo Gané, gané Tienes que hacer otra cosa Que yo te diga Bueno, Catanuncia Pero hagamos un trato Solo voy a hacer Una última cosa A ver, una última cosa Y no me digas por favor Que sea dormir a Catancho Porque en serio ¿Qué? Oh, oh, es verdad Ya es tarde Tenías que dormir a Catancho ¿Qué dijiste? Con la difícil ¿Qué? Yo no quiero hacerlo ¿Dijiste un waterdrop? Sí Yo que iba a decirte Que hicieras un waterdrop Hasta la fuente Hasta la fuente Bueno, está bien A ver Ha sido muy épico La verdad A ver, dame bloques A ver, a ver ¿Y un cubo de agua? A ver, a ver Surprende mi Pancho ¿Pero qué es lo que quiere Que haga yo? ¿Quiere que un waterdrop De 64? Solo por el trigo De saber si eres capaz De hacerlo o no Ok, ¿estás segura Que quieres que haga esto? Pues no sé ¿Tú quieres hacerlo? ¿Quieres dormir a Catancho? No, pues quiero Me prefiero hacer un waterdrop Gigante Con posibilidades de morir Que dormir a Catancho Catancho Mira como tu papá Se parte una pierna ¿Sí, río? No, no se va a partir la pierna Capaz que Se queda peor de lo que está Pero no ¿Cómo que no? Me caigo desde aquí ¡Me muero! ¡Que no te mueres! ¡Ay, casi me muero saltando! ¡Que la espalda está blandito! ¡Me lo prometes que el suelo Está blandito! ¿Cómo el Como las nalgas de Catancho? ¡Ahí voy subiendo! ¡Ahí voy subiendo! ¡Ahí voy! ¡Ok, no más! No puede ser, chicos Eso está peor Pero Prefiero esto Que limpiar Del pañal a Catancho Ok Este va a ser el waterdrop Más épico que he hecho En toda mi vida Así que todo el mundo Ahora mismo Deje un like Para que vea Como este waterdrop Va a salir perfecto Y todo el mundo Suscríbase ahora mismo Para apoyarme Y para más retos De 24 horas Ahí voy Ahí voy Observen como Cuancho Se hace el mejor Waterdrop del mundo Ahí voy Uno Pero antes de eso ¿Seguro? ¡Seguro! ¿Y si me mato? ¡Sí, cuidado! Y no caes donde la lana Que no se pone agua, ¿eh? Ok ¡Allá voy, eh! A la una A las dos Me da miedo ¡Ah, no! Ok A la una A las dos Y a las tres ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Lo hice, hijo! ¡Lo hice, hijo! ¿Has visto? ¡Lo grabé! ¿Lo grabaste? ¡Lo grabó tú! ¡Lo grabó para YouTube! Voy a tener miles de visitas Ahora sí que sí ¿Has visto como tu papá Es un pro y no un viejo? Sí, papá ¿Y ahora en el carro? ¡Oh, un carro! ¿Hijo? Pero qué bien que unir ¡No funciona! Sí, no lo puede No lo puede conducir Así de pequeño Sería imposible ¡Mi número! ¡Ay! ¡Cata! ¡Cata! ¡Cata Ancho! ¡Cata Ancho! ¡Vamos a ayudarle! ¡Corre, Cata! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ayuda, Cata ancho! ¡Cata Anuncia! ¡Corre, correle! ¡Hijo! ¡No puedo subir! ¡Aah! ¡Gracias por ver!